Ya está CFE, porque así lo planteaba la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica desde 1975 y la reforma de 1989 que hizo el Congreso de la Unión para ordenar la creación de luz y fuerza del centro, ¿dónde va a quedar? Y eso es lo que vamos a preguntar el lunes en el Congreso de la Unión a un foro donde ya acreditaron su participación, PRD, PT, Convergencia y el día de ayer los friistas dicen, le entramos también al foro, porque hay mucho que debatir de lo que ha ordenado el Congreso, de lo que hoy interpreta el Ejecutivo Federal. Se va a poner bueno, se va a poner bueno, porque Néstor Moreno Díaz desde el año 2002 fue acusado por diputados panistas y PRDistas en el diario de los debates y ya tenemos la transcripción completita. Y lo vamos a hacer una copia a todos los diputados federales para recordarles la memoria de cómo desde el 2002, decía Néstor Moreno, maneja 62 mil millones de pesos, un solo individuo. 2002 manejaba más dinero que un gobernador del país y el año pasado manejó 90 mil millones de pesos el angelito y es el que recibió 25 minutos después del decreto ilegal todas las instalaciones de luz y fuerza. Es el responsable del saqueo de materiales, de equipos, de herramientas, de cuentas por pagar y sobre todo de las pertenencias de todos los trabajadores de este gran sindicato mexicano de electricistas. Hoy están las obras pendientes, la línea de transmisión Victoria Jasso, la nueva subestación Tulancingo, subestación Tecama y todas las obras que estábamos construyendo está etiquetado el dinero por el Congreso de la Unión para Luz y Fuerza del Centro. Los únicos que pueden reasignar presupuesto es el Congreso de la Unión, por eso Lozano sale muy valiente a querer confrontar y en los medios desanimar a los trabajadores del ESME, pero ya sabemos que este tiene varias células o neuronas del pulpo col, del pulpo col, adivina, ya se siente candidato a la presidencia de la república al 2012. Dice, dice que va a ser el candidato del PAN porque lo respaldan los empresarios, por eso fue también el golpe a los mineros. Y aprovechamos para reconocer la presencia de las secciones de mineros que hemos establecido los mecanismos para un pacto de unidad que es histórico, minero electricista. Ellos están en 24 estados del país y nosotros en la zona más importante del país. Y juntos vamos a trascender para que respeten el contrato colectivo de trabajo de Cananea. Cananea es histórico para la lucha de los trabajadores porque estamos ante una lucha en contra del capital. Es la lucha de clases camaradas, los que hoy se reunieron ahí, es una clase, una clase política que se ha convertido en una oligarquía y quiere manejar las mentes de los mexicanos a través de milenio. A través de las mentiras de Ciro Gómez Leiva. ¡Que milenio le vamos a sacar también sus trapitos! ¡A que le va a chingar a la tele! Federico Arreola, Federico Arreola que era el coordinador de campaña del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Después de que asesinaron al candidato del PRI, Federico Arreola convocó a un proyecto para poder hacerle frente a esta oligarquía que tiene secuestrada nuestra nación. Un medio alterno que le diera espacio al pueblo. Y Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva fueron invitados al proyecto. Y después lo echaron afuera, Federico Arreola, y se quedaron con todo el proyecto. Y hoy quieren decirle al pueblo que son analistas políticos cuando están recibiendo jugosos contratos del gobierno federal en publicidad. Y ya tenemos varios contratos que no le ponen la descripción de qué publicidad van a hacer. le ponen un signo de interrogación y son por varios millones de pesos. Por eso, todo su programa de radio y de televisión se la pasa chingando al pueblo de México, camarada. Hoy nos compara con los Zetas, dicen. Pero es criminalizar la lucha, pongámosle la atención. Criminalizar la protesta social. Porque así gobiernan estos. En hacer una campaña mediática para ponernos en contra del pueblo de México. Pero el pueblo de México está reaccionando. Hoy ya no están pagando su luz. Ayer quisieron cortar en un fraccionamiento de usuarios. Llegaron a la madrugada con la PPP. Los contratistas. Salieron los usuarios y dijeron. Aquí te chingas, aquí no me cortas la luz. Y no les cortaron la luz, camaradas. Hoy mismo en la central de Abastos. Ahí estuvo el ESME. Y vamos a estar en todos lados a defender el servicio público de electricidad, camaradas. La electricidad es del pueblo. Y hay que explicarlo. Ya no reciben. Hoy ya no reciben el volante los usuarios. Hoy ya nos piden asambleas. Hoy ya se están organizando los usuarios. Un grupo de empresarios se acaba de acercar con nosotros a que les expliquemos el tema de las tarifas. Porque van a ayudar a que en el foro, en el Congreso de la Unión sean los diputados que fijen las tarifas eléctricas y no estos bandidos del Cártel de la Electricidad de Alfredo Elías Ayud, camaradas. E impulsar la tarifa social. Hoy el registro del costo de producción de electricidad lo tiene la CFE a ocho pesos con setenta centavos. Y para que no haya una escalada de protesta social le está transfiriendo la Secretaría de Hacienda dinero. Y cada mes le están subiendo a la tarifa. Por eso dice con tu medidor inteligente tú vas a tener el control. Vas a poder ir a comprar la electricidad que tú quieras. Y preguntan los usuarios y me la van a cortar. No, se va a cortar solita cuando se acabe el crédito. Qué inteligentes son. El negocio es de Yusa de Alejo Peralta. Esos medidores los han instalado en varias partes del mundo y han fracasado porque es un robadero. Nadie sabe el costo real del kilo cuadra. Nadie sabe cuál es el consumo. Y se corta. Por eso estamos ante un evento que va a ser discutido ampliamente en el Congreso de la Unión y lo vamos a llevar a todo el territorio nacional. Ya hay una red nacional en contra de las alzas de las tarifas eléctricas que están con el sindicato mexicano de electricistas camaradas. Ahora se van a chingar. Ahora se paguen los industriales bien. Que son los que se roban la luz camaradas. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Por último quiero mencionarles que ayer cuestionaron a Javier Lozano en su rueda de prensa. le preguntaron de su tercera etapa de liquidaciones cuántos habían ido a la tercera etapa. no quiso contestar. No quiso contestar cuando lo anunció con bombos y platillos como Merolico. si van si van rápido a liquidarse les vamos a dar el 80% para que sus créditos pero además te vas a llevar también esta otra oportunidad una capacitación de restricción laboral como los que andan en las ferias y Milenio se la pasó toda la conferencia de prensa en vivo y ayer que le preguntaron cuántos se liquidaron no quiso decir y si ya no fueron ya no van a tener el bono.